Otros cuerpos celestes. Yo no sé por qué la gente no habla con las piedras cuando se siente sola. Creen que las piedras son tontas. Quizá lo sea. Pero quién sabe si seguirán tontas en unos años. En todo lo que aquí sucede, hay información siendo procesada. Pero cada uno de estos cambios sucede aleatoriamente. Nadie los guía con un propósito determinado. Nadie está controlando cómo se intercambian los electrones entre los átomos de carbono. Cómo aparecen y desaparecen estos campos electromagnéticos. Cómo se altera el spin de las partículas. Todo esto es pura computación. Valores que están procesándose constantemente. Aquí dentro hay un enorme poder de cálculo. Pero esta piedra solo sirve como pisapapeles. Porque todos los procesos que suceden allí dentro son aleatorios. Según la ley de rendimientos acelerados de Kurzweil, en 2080 ya habremos aprendido a manipular los procesos que suceden en la materia en el nivel subatómico. Y esta piedra tonta se despertará. Los científicos han calculado cuál es la capacidad de computación máxima que puede llegar a alcanzar una roca de un kilo. El potencial de la materia para procesar la información está relacionado con la cantidad de energía disponible. Según la ecuación de Einstein, la cantidad de energía contenida en un kilo de piedra es semejante a la de una bomba de hidrógeno. Eso es mucha energía. Y también es mucha capacidad para procesar información. Pero ¿cuánta información exactamente? Una piedra de un kilo podría procesar tanta información como toda la que ha procesado la humanidad en los últimos 10.000 años. Y podría hacerlo en la friolera de 10 millonésimas de segundo. Si una piedra de un kilo como esta tiene un potencial tan gigantesco, ¿qué pasaría si la piedra tuviera el tamaño de la luna, por ejemplo? La pregunta es, ¿con qué rapidez se puede propagar nuestra inteligencia a otros cuerpos celestes? Lo que sabemos hoy en día es que hay un límite de velocidad en el universo, la velocidad de la luz. Se trata de hecho de un límite de velocidad. No se va más rápido que la velocidad de la luz. Pero se encuentra un atajo a través de un agujero de gusano para llegar más rápidamente a un lugar que aparentemente está muy lejos. Si esto es así, entonces podemos llegar a esos lugares remotos más rápidamente y podremos acabar alcanzando todo el universo en mucho menos tiempo. Y a la larga, podremos difundir nuestra inteligencia de un modo no biológico a todo el universo. Quizá en solamente unos pocos siglos. Y entonces el universo despertará. Porque ahora solamente consiste en un montón de materia inerte. En mi opinión, la inteligencia constituye ni más ni menos el objetivo del universo y en última instancia el universo terminará convirtiéndose en una entidad muy inteligente y se superará la mecánica celeste mediante ingeniería por todo el universo. Para entender la viabilidad de esto, pensemos que ya estamos haciendo ingeniería a escala planetaria. Y más adelante, en este siglo, haremos también ingeniería por todo el sistema solar y luego por toda la galaxia hasta que finalmente hagamos ingeniería por todo el universo y utilicemos nuestra inteligencia para superar esta mecánica celeste tan poco inteligente. ¿Conoces a Daniel Dennett, el filósofo, no? Estuvo también en redes y somos buenos amigos. Mientras hablabas, yo pensaba en lo que él dice sobre la existencia de Dios. Él afirma que si Dios existe, no se nos aparece demasiado, dice con cierta sorna. Ah, yo pensaba en algo así cuando tú hablabas. Así que si todo lo que dices es cierto, como sugieres, y logramos este potencial de conocimiento exponencial de la inteligencia en el planeta, probablemente no necesitemos la inteligencia marciana ni siquiera la inteligencia de Dios. No necesitaríamos ninguna inteligencia adicional que no fuera la nuestra. Me gusta pensar en la evolución, la evolución biológica que condujo a la evolución tecnológica como una especie de proceso espiritual. Porque, ¿qué es lo que vemos en la evolución? Vemos entidades que se vuelven más inteligentes, con más conocimiento, más creatividad, más belleza. ¿Y qué es Dios? ¿Cómo se ha descrito Dios? Dios es una idea y se refiere a una capacidad ilimitada en todos estos aspectos. inteligencia, creatividad, belleza, conocimiento, y la evolución avanza exponencialmente en esa dirección. Desborda creatividad e inteligencia y conocimiento. Por tanto, la evolución se mueve en una dirección espiritual y cada vez se parece más a Dios. Es un proceso espiritual. Esta es mi manera de verlo. ¿Qué es el futuro? Bueno, mira por dónde lo que parecía una visión extremadamente tecnológica y materialista del futuro. Kurzweil le da una vertiente espiritual y que lejos de negar otras realidades nos vendría a confirmar que estamos metidos en una especie de trayectoria de evolución espiritual espiritual en el sentido de que está hecha de belleza de singularidades, de inteligencia, de conocimiento y de simetría seguramente y de simetría seguramente y de simetría seguramente y de simetría seguramente